Hola amiguitos de Yeya aquí en un nuevo video para jugar Micra con Smash Bros. KineckHKRP Necesitamos un pambas, un gallo, una gallera y una sandía Sí, porque viene de este lado, mucha gente Me divierte, no quería jugar con Google, pero... ...mucho muerta, ya merecí, más vivo aquí, así de parada